Limpia mi pasado, vuelvo a renacer, flor y tura hermosa, ábrete al placer. Entre sagrado, un centro de poder, de patatas se molla, de todo el ayer. Limpia mi pasado, vuelvo a renacer, flor y tura hermosa, ábrete al placer. Afuera, es la afuera que puede ser chichipo. Así. Vacío, vacío. Vacío, vacío. Vacío, vacío, vacío. La vacío, vacío. Ok, vacío. Venga, vacío, vacío. Venga, vacío. Jajaja. Venga, vacío. Alguien. Limpia mi pasado, vuelvo a renacer, flor y tura hermosa, ábrete al placer. Viene presagrado, centro de poder, que el marco se devolva en todo el jardín. Viene presagrado, centro de poder, que el marco se devolva en todo el jardín. Viene presagrado, centro de poder, que el marco se devolva en todo el jardín. Viene presagrado, centro de poder, que el marco se devolva en todo el jardín. Viene presagrado, centro de poder, que el marco se devolva en todo el jardín. Viene presagrado, centro de poder, que el marco se devolva en todo el jardín. Viene presagrado, centro de poder, que el marco se devolva en todo el jardín. Viene presagrado, centro de poder, que el marco se devolva en todo el jardín. ¿Pero en dónde? 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 ¿Pero en dónde?